Nosotros estamos organizando el evento de Reinas de Concepción de este año 2017, que las ganadoras van a ir a representarnos a nivel nacional en el Miss Mundo, en el Miss Universo y en el Miss Grand. Nosotros venimos a pedir que se nos declare a nivel distrital y cultural este evento. Como ustedes saben, nosotros queremos que las chicas tengan apoyo este año, que Concepción se realce, que se conozca los lugares turísticos que tiene Concepción, porque tenemos varios lugares turísticos en el Distrito de Concepción. Y como esto es un evento que va a nivel departamental, nosotros queremos que las chicas estén preparadas y tengan el apoyo suficiente, que estén las autoridades presentes y que vean que este evento puede, que Concepción puede. ¿Cuál es la fecha tentativa para esta actividad? El 3 de junio en el local de Ramsés. La temática de la elección, ¿cómo va a ser? ¿Son Misses de cada ciudad aquí en el departamento? Claro, claro, son Misses distritales, ¿verdad? Tenemos de Belén, tenemos de Villahú, tratando de conseguir ya la señorita de Azoteú también. Y las chicas de Concepción, ¿verdad? Lastimosamente no pudimos llegar más a los demás distritos, porque no se comunicaron las reinas con nosotros. Pero si hay alguna reina interesada de lo que va a ser Valle Mí o otros lugares, pueden hablarnos y nosotros encantados de agarrarles, porque eso es lo que nosotros queremos hacer, que se conozca la belleza de Concepción, ¿verdad? ¿Cuánto año pasado no tuvieron el apoyo que ustedes hubieran deseado? Netamente no, no tuvimos el apoyo suficiente, no estuvieron las autoridades presentes, pero claro, por supuesto, fue una excelente elección. También recibimos el apoyo necesario que obtuvimos, ¿verdad? Pero no fue lo suficiente, ¿verdad? Porque este año nosotros necesitamos cubrir franquicias de las señoritas para el evento nacional.